1, 2, 3 Delmo Fernández y Latin Soul Beat Pedalería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bebé en coso y ven en caliente, todos los pollos a bailar Hermoso frinquete, te traje el ritmo pa' gozar Bebé en coso y ven en caliente, todos los pollos a bailar Ay papi, pero que cosa tu me traes aquí, mucho y frito Ay no mi amor, no, tu sabes que yo no como eso mijo Tu quieres que yo encorte, oye, pero tu sientes la música Yo lo que quiero es bailar Ay no mi amor, no, tu sabes que yo no como eso mijo Bueno que tal es amor Juanito Viera, rompe los cueros Anelito Herrera Ay Qué rico Atención señoras y señores, llegó el rey del timbal Yuvine Aguilar Vaya Vaya pero que no es gran muchacho Ay chico Vaya 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 Vaya